La Cámara de la Cámara ¡Gracias! Y ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso necesita un pasaporte Imprescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpe Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma El silencio va del brazo de una copa Desalvándose Y embriagando la esperanza De ser libre de empezar A caminar sin fin Nadie sabe bien Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Y el silencio va del brazo de una copa Desalvándose Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Si el amor le dio a la vida, la vida le dio al amor Cada cual con su destino, cada cual con su dolor Repite mi coro Y ya está, con su parte pasaporte, sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ya está, con su parte pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va, y que se va Caminando, en cualquier momento Se te tira con la agua aguantando Y ahora te dicen que se va, y que se va Caminando, en cualquier momento Se te tira con la agua aguantando Y ahora te dicen que se va, y que se va Caminando, en cualquier momento Se te tira con la agua aguantando Y ahora te dicen que se va, y que se te tira con la agua aguantando Y ahora te dicen que se va, y que se te tira con la agua aguantando Y ya está, con su carita pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Pasaporte, un pasaporte sin fecha vencimiento Pasaporte, un pasaporte libre como el viento Pasaporte libre como el viento Pasaporte sin fecha vencimiento Pasaporte y un pasaporte libre como el viento Pasaporte, un par de fotos Un pasaporte libre como el viento Pasaporte libre como el viento Gracias por ver el video.